Como una iniciativa del diputado local por el 11º distrito, Fernando García, se llevó a cabo este 19 de octubre una capacitación a campesinos de la región en el Centro de Investigación del Maíz y Trigo, ubicado en el municipio de Metepec. Sabemos que este centro de investigación es internacional y ha estado desaprovechado por parte de los productores del Estado. Hemos venido aquí y estamos escuchando las primeras pláticas que nos han dado sobre implementos y estamos aprendiendo que los implementos que aún que vienen de fábrica requieren ciertas modificaciones a manera de separar un poco más el fertilizante del grano. Charlas e intercambio de experiencias sobre las investigaciones que en este centro se realizan con el fin de tecnificar al campo y dar mayor rendimiento a los cultivos. Aprovechar todo lo que ellos han hecho durante muchos años. Por eso estamos aquí productores del distrito 11, a manera de poder bajar un poco la experiencia que ellos tienen al campo. Esto va a servir para empezar a asentar los cimientos en el distrito para un mejor cultivo del maíz. Sobre todo aprovechar la técnica que ellos tienen y la variedad de semillas que pueden sembrarse en las diferentes alturas que tenemos en el distrito. Este centro brinda información a los productores sobre las alternativas de semillas viables en cada región, dadas las diferencias de altura y clima, así como asesoría sobre novedosas técnicas de siembra. Un mejor manejo para que haya una mejor producción, una mejor germinación. Para que no se nos... ellos dicen aposolar, yo diría que quemar el embrión, porque así como estamos sembrados nosotros, hay una muerte muy considerable del grano o del embrión por echar fertilizante y semillas juntos. A esta capacitación asistieron productores de Sacazonapan, Santo Tomás, Villa de Allende y Donato Guerra, dedicados a la siembra de maíz, trigo y avena, que buscan mayores rendimientos en su producción. Fíjate, nosotros la media en el Estado de México, estamos hablando que tenemos en la media del Estado de México de 3.4 toneladas por hectárea y ellos están sacando aquí 11, 13 toneladas por hectárea. Entonces puedes ver tú el rendimiento que tenemos si nosotros tecnificamos más la siembra con mejores híbridos. Ante la situación de abandono de la actividad agropecuaria y con las técnicas rudimentarias que prevalecen aún en el campo mexiquense, la Diputación Local considera pertinente llevar esta capacitación a un mayor número de campesinos. Siempre sembramos teóricamente de los abuelos y ya la realidad, la tierra ya no nos responde como aquellos tiempos que nos respondía. Ahorita lo que necesitamos es buscar nuevas técnicas para que produzcamos. Sobre todo la capacitación nos falta bastante y por eso acudemos a estos centros para que nos orienten. Y es que el maíz que estos campesinos producen, sin técnicas y semillas mejoradas, no puede competir en el mercado. Porque el maíz, digamos, el que nosotros producimos en esa región, es un maíz de alguna manera como muy corrioso, que contiene como bastante almidón. Entonces para, digamos, para una tortillería, pues no funciona, o sea, no lo compran las tortillerías primera porque no rinde, no rinde la harina de ese maíz. El objetivo final es producir un maíz apto para la comercialización y con un mayor rendimiento. Nos abre los ojos más en cuestiones de labranza, la conservación de los suelos en primer lugar y sobre todo para tener unas cosechas con mayores resultados. Según los investigadores de este centro, la adecuada preparación de los suelos proporciona un 54% de ventajas sobre la calidad del producto final, además de que disminuyen los costos de producción. Son los mismos suelos, pero cómo los podemos mejorar, como decían ellos, el subsoleo o voltear la tierra de una profundidad de 40 centímetros, echarla arriba para agarrar los nutrientes que tiene esa tierra abajo que el maíz, la raíz del maíz no le llega. De lo que hemos aprendido aquí ahorita, yo creo que nos vamos con la idea de que vamos a producir más de lo doble de lo que estamos produciendo ahorita, nada más implementando un poquito la teoría que él nos está dando ahorita con relación a la siembra. Con capacitación y gestiones para mayores subsidios, es como la Diputación Local busca mejorar las condiciones del campo mexiquense. Pero vamos a luchar para que haya un mayor apoyo al campo, en subsidios para el fertilizante o algunos productos químicos que se requieren para la siembra. Es bueno que él nos esté dando el apoyo para que así nosotros produzcamos mejor, y eso no nada más va a ser para nosotros, siendo que eso, todo el producto que saquemos durante su periodo y todo eso, pues eso tiene que salir a la ciudad. Para TV Urbana Noticias, Sandra Cruz.